y aquí estamos con el conjunto Tucumán escuchando la música maravillosa que nos traen este sábado por la noche y quiero que conversemos con el director del conjunto Tucumán, Francisco Grisales que rico poder tenerlos con nosotros nuevamente, bienvenidos y conversemos, cuántos años hace, claro, cuántos años hace que tienen al conjunto Tucumán, cómo son las actividades que están desarrollando sobre todo en esta época. Bueno, el conjunto Tucumán se fundó por allá en el 82 imagínese, ayer tarde casi 40 años, ya han pasado varias formaciones y nos hemos dado gusto porque es lo principal la sigla o el lema del grupo Tucumán es darnos gusto en el escenario ya que en esa forma ese gusto se lo transmitimos a nuestra gente a la gente que nos escucha Y en este momento Francisco, cómo están haciendo para las presentaciones, han hecho conciertos virtuales Hemos hecho ya unas cuatro serenatas virtuales y una que fue una hora De acuerdo al horario que nos está poniendo la gobernación y esta parte de pandemia Entonces hemos trabajado más en lo que es el mediodía y la tarde Ya la noche está para cuidarnos Claro que sí, para los almuerzos o después del almuerzo ¿verdad? En las fiestas Bueno, ahora antes de salir a cámaras estábamos hablando un poquito de Tucumán de la presentación que iba a hacer yo y también la información que nos quería brindar Francisco a todos los televidentes ¿Qué nos va a contar acerca de Tucumán? A ver, como tú lo dijiste ahorita era una provincia muy grande pero ahora es de las más pequeñas de Argentina pero tiene como característica de que fue la primer capital de Argentina Por allá entraron los españoles y cuando se llegó el momento de nuestra independencia fue allá donde se dio esa independencia y como tú decías hay unos campos hermosos es de las mejores ciudades para los vinos Es una delicia lo que hablan de ahí de lo que es el Seviñón Cabernet el Merlot es una delicia Es una delicia Así que hermoso el nombre que pusieron al conjunto Tucumán haciendo referencia a la provincia de la República Argentina Gracias